Una, una, una cuña que llaman, donde presentaban todos los, todos los estados. Eso es Ansuátegui, compañero Nelson Moreno, fue descomunal en Barcelona, ¿verdad? Sí, en Barcelona. Profesor Aristóbulo. Bueno, a ese pueblo nosotros le hacemos un llamado de paz, de trabajo, de participación política. He dado instrucciones precisas al ministro Reverol Torres, bueno, que se haga las coordinaciones para garantizar la paz. Estas amenazas de arremetidas, de ataques contra la ciudad de Caracas, pero ¿por qué van a venir a llenar a Caracas de violencia? ¿Qué les ha hecho Caracas? A ustedes, oligarcas. ¿Qué les ha hecho Caracas a la derecha? ¿Por qué tanto odio contra Caracas? Las últimas veces que entraron a Caracas, que se les permitió, vinieron a destruirla. Sin recordar lo que hicieron el 11 de abril del 2002, que lo recordaremos toda la vida, que vinieron a masacrar y contrataron mercenarios, francotiradores, para matar a su propia gente, como quedó demostrado en los juicios históricos. Y mataron al pueblo bolivariano. Aquí está, fíjense ustedes. Gracias. Gracias.